Choro soy, y no me comparezca Esas son monedas que mandaba Lula Camargo y Correa, era buena plata Nosotros los choros, no pedimos nada Con las licitaciones, todo nos alcanza Déjame en United, mi pirámides anchas Con cerros de plata, con mi gringo el leal Abriendo más cuentas, por ricas adentras De la interoceánica Cuidado que si yo hablo Adiós Pedro Pablo Yo quiero un whisky Por favor sin agua No dicen ustedes que el cholo se fuga Que es carepiedra, falso y sin palabra Y que les me te cuento Y llora sin lágrimas ¿Acaso no fueron cornejo El ala, angio, llanta También recibieron La izquierda y Susana No hubo un tal barata Que me dio la plata Con muchos arreglos Con mi amigo Maema Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me encarnen en Lima Porque la ley lo manda Tengo orden de captura Por cuatro centavos Que me dio barata Soy el cholo sano y sagrado Pero más faro zampao Me gusta el trago Las mujeres El billar y el taco Aunque tenga cara de guaco ¿Quieres que la risa Me ensanche la cara? Mientras el fiscal Está escarba, escarba y escarba En mi casa Buscando pruebas Mientras el ián Se le arruga el poto Como una pasa Yo lo soy Y no me comparezca Déjame en United Vivir a mis anchas Con cerros de plata O con mi gringa leal Abriendo más cuentas Por ricas adendas De la interoceánica Cuidado que si yo hablo Adiós Pedro Pablo Yo quiero un whisky Por favor, sin agua Mi llamita linda Mi llamita de cabana Viene a visitarme Mi llamita hermosa Yo te quiero mucho Choro soy Y no me crean nada No se meta con mi plata, carajo Vamos, para Harvard Puto